Está de vuelta en la FM, Vanessa León, tu leoncita, y en más, hoy renovando con más fuerza que nunca, la chica carismática de la FM, complaciendo con las músicas variadas. Por fin, lo que tú querías escuchar, Radio Killo, 90.7 FM, con la mejor cumbia y folclor. Le grita, déjate ver.